Juan Camilo Monero, uno de los integrantes de la selección del Quindío. ¿El balance de lo que ha sido esta participación acá en Cachapay? Muchas gracias, pues para mí es un orgullo representar al Quindío y estar entre los cuatro equipos de acá del torneo. Un duro rival la gente del Torima, ¿empezaron ustedes perdiendo dos goles por cero? Sí, fue complicado, pero pues mantuvimos la cabeza, a pesar de que no te llamó el técnico, mantuvimos la cabeza y pues gracias a Dios se dio el resultado y pudimos clasificarnos a la semifinal. Un jugador joven, pero ya también con otro torneo internacional, hace poco lo vimos en Nilo, allá en la Copa Pollo en Esporra. Sí, señor, pues a mí fue bien, gracias a Dios, hice como siete goles, pues tuve un buen proceso, acabamos tercero a nivel internacional y pues gracias a Dios se dio todo bien. Usted tiene un corregimiento que se llama Pueblo Tapas de Montenegro, hablemos sobre ese corregimiento. No, pues ese corregimiento es muy bonito, pues es muy turístico, gracias al Parque del Café, pues yo llevo ya habiendo ahí 16 años y pues toda mi vida la he construido ahí todo, mis estudios y todo y pues, la verdad orgulloso de ser de ahí, pues representado pues lo tapaba acá, en esto. ¿Has empezado con qué escuela? Con la escuela de Pigua, pues creo que dos veces campeón de la Pony Fútbol, campeón de la Bombón Bony, llevo siete ligas con ellos también. Entonces es un jugador referente, en los lugares referentes del Quendío, ¿no? Sí, señor, pues en fútbol, tanto como en el microfútbol, la de Poco, pues no llevo tanto tiempo en el microfútbol, pero sí, me ha ido bien. ¿Es en los lugares más pequeños del Quendío? Sí, señor, pues poca estatura, pero buena agilidad, pues apenas me estoy acomodando y pues estoy dando lo mejor de mí. ¿Cuáles son sus características como jugador? La agilidad y velocidad, pues la inteligencia también, pues todo, todo muy parejo y todo. ¿Cómo anda el fútbol de Salón en el departamento del Quendío? Muy buena y muy buen nivel, pues uno de Bahí se ve por todos los barrios y buen nivel. ¿La incorporación del Quendío del Quendío al grupo de Salón ha sido importante para el departamento? Sí, claro, pues eso le da mucho apoyo y todo, y pues una gran representación de los medidores del equipo de Colombia, pues gracias a que le dan la oportunidad tan apelados para que premies. ¿Ya lo han llamado del Quendío? Sí, señor, pues hace poco me llamaba como dos meses, me llamaban para un torneo internacional, la categoría 59. Bueno, ¿cómo se dice la gente? ¿Inicio de lo que nació aquí en Pueblo Tapado? Eh, ¿cómo? ¿Cuál es el gentilicio? ¿Cómo se les dice a los de Pueblo Tapado? No, pues en Montenegro, no hay porque todo es calle Pueblo Tapado, o de Pueblo Tapadense, así, pero estoy todo un campesino y todo. Aparte del parque del café, ¿qué más hay que conocer allí en Montenegro? Sí, pues hasta el Museo de Quimbaya, el parque Panaca, son muy turísticos, la verdad. ¿Cómo le ha parecido Cachipay? Ah, muy bonito, pues muy bueno, muy acogedor y todo, y pues todo muy bueno por acá. Bueno, el mejor de los éxitos para Juan Montenegro, integrante en uno de los goleadores de este torneo en Cachipay. Muchas gracias. Este es Panorama Sport, sencillamente hacemos la diferencia con uniformes Tusa, Tusa, hacemos parte del equipo para 60 minutos con el deporte de Cundinamarca, Cita con Cundinamarca y Galardón Deporte de Cachipay, en el departamento de Cundinamarca.